Hola a todos y bueno estamos en la parte número 10 de God of War, Ascension, Ascension, ah no se porque digo Ascension, pero bueno vamos a continuar ¿Qué pasó aquí? Ay, ay, ay Ahí está Bueno, vamos a ver que hay aquí Amuleto de Aletheia, un collar que vería con los poderes de la profecía, heredada por todos los oráculos de Delfos, termina el juego por usar este objetivo, digo objeto, perdón Aletheia, el oráculo de Delfos, con el amuleto de Uroboros y la niebla sagrada de Delfos, el oráculo guía nuestro camino con verdad y sabiduría divina ¿Puedo cerrarme? ¿Puedo cerrarme? ¿Qué? ¿Puedo cerrarme? A ver, no hay algo que está yo por acá No ¡Gracias! ¡Gracias! No me había dado cuenta de esto No me había dado cuenta de esto ¿Esto qué hace? O sea, ¿qué pasa? Tenemos que romper esa puerta Y eso se cae Pues primero vamos a romper esta puerta Vamos a esperar Y creo que tenemos que subir El trozo de la estatua Por esa cosa que se cae Ay, no ¡Gracias! 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 ay ya por dios ay ya ah se temo acá Entonces tenemos que subirle Está todo por ahí Ahora sí Tenemos que bajarla por ahí Ya entendí Esto tiene que ver con algo de aquí Aquí hay algo Quién sabe eso de dónde A ver no Dejen Aquí hay algo de aquí Ya no lo puedo sacar de aquí Aquí hay algo de aquí Ah pero estoy ya Ok Venimos de ahí Entramos de ahí Ok aquí Vaya Vamos a subirnos por aquí Vamos a dejarlo ahí Vamos a subirnos por aquí Haz tu ofrenda para Letia Nosotros decidiremos si es digna o no No ofrezco nada Pretendes una audiencia con el oráculo ¿Y aún así no traes ninguna ofrenda? Osado Estúpido pero osado Aunque Debes tener una buena razón para buscar al oráculo cargando tal marca Regresa cuando hayas traído Regresa cuando hayas traído Un sacrificio apropiado He venido a ver al oráculo Y eso Es lo que pretendo hacer Me hubiese gustado escuchar tu historia guerrero Es una lástima que no puedas entrar en razón Llévenselo Tenemos que encontrar un mejor traficante de esclavos No toleraremos tu imprudencia Ahora No la verás ¡Suscríbete! ¡Gana él, Dios mío! Sé que gana él... déjame embarque, ¡Me encargaré de él! ¡Tonto arrogante! ¡Nos aseguraremos de que no sobrevivas! ¡Gana él, Dios mío! ¡Sé que gana él! ¡Qué lamentable! ¡Me encargaré de él! ¡Tonto arrogante! ¡No seremos vencidos! ¡Puedes ser un gran guerrero, pero no tienes un lugar en nuestro templo! ¡Nunca verás el oráculo! ¡Ugh! ¡Bastante persistente, ¿no? ¡Su persistencia solo significa su muerte! Pero bueno, antes de comenzar este combate lo voy a parar aquí, espero les haya gustado este video Si fue así denle like Si no se han suscrito, suscríbanse y nos vemos en la próxima parte ¡Bye!